que están sonando en este momento son para nuestro invitado del día de la fecha está el Gato Formica con nosotros, bienvenido Gato, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, bien, muy bien, bueno, mucho gusto antes que nada, que no nos conocíamos y todo ¿Todo bien? ¿Cómo viene eso? Todo bien, todo tranquilo acá, dos semanas ya de retiro, así que disfrutando la familia y bueno, algunas cuestiones acá personales ¿Qué es lo que más se disfruta esta semana, no? Es muy reciente todo, pero ¿qué es lo que más se está disfrutando? Y mirá, me estoy levantando temprano para llevarla, no, me estoy levantando temprano para llevarla a More pero no, la obligación más que nada de cumplir ese horario de entrenamiento más allá de que amo el fútbol, siempre lo voy a amar, ya esa obligación no la tengo y bueno, puedo hacerlo lo que quiera, ¿no? ¿A qué hora arrancaba una rutina de vos como jugador? ¿A qué hora activabas? Y no, últimamente arrancaba temprano en Buenos Aires por el tráfico, tipo 7 de la mañana y bueno, llegaba tipo 1 y media de la tarde ¡Uy, qué temprano! Sí, temprano no, pero lo disfrutaba, disfrutaba ¿Sí? Un poquito de música en el auto y lo disfrutaba ¿Qué escuchabas? ¿Qué ibas escuchando ahí? Y últimamente Guasones, Capanga, un poquito de todo, un poquito de todo ¿Sos amigo ahí, no? De varios, del rock, con el que tenés relación con varios Sí, tengo relación con muchas bandas, bueno Con el mono, ¿no? Con el mono Con el mono, de Capanga, el otro día ¿El otro día? Se vio en la fiesta que te abrazaba el mono ahí El otro día vino de sorpresa, yo no había hablado y vino de sorpresa para el 15 de mi hija La verdad que nada más al mono No, muy bueno Cada vez que viene a Rosario hacemos un ritual, comemos un asado y lo vamos a ver Bueno, el otro día no pude, ¿no? Claro Pero me ha tocado con varias bandas de compartir en México, por ejemplo con la Bersuit Vino toda la banda a casa, no, no, tengo buena onda Mirá, y en México que caían así de la nada y todo Tengo entendido que también te llevas con Juan Chimoles, Albert Moles también de Popardo Hay como una data ahí que en México es muy fuerte toda esa parte del rock nacional Sí, sí, porque hacen el vive latino Claro Y bueno, estuve con todos ellos en el camarín ahí Eran una banda zarpada La verdad que lo disfruté muchísimo Me juego un pleno acá, pero creo que la última vez que te viene un recital fue en el plan de la mariposa ¿Puede ser? ¿En la sala de las artes? ¿O estoy loco? No, puede ser, puede ser También me fue a ver, Sebastián, el cantante, me fue a ver un partido en Buenos Aires Mirá La verdad que alta banda Y sí, cada vez que tengo un tiempito me voy a un concierto, me gusta mucho Pará, ¿quién más? Perdón, medio cholulo esto, pero... Está bueno, está bueno ¿Quién vino acá, boludo, del estudio? Francisco, cruzando el charco también, que dijo que te había visto a vos y todo, amigo de la casa también Y también paró en México porque fue a cantar con los auténticos decadentes Mirá Y se quedó en casa tres días No, alucinada, estuvimos cantando los tres días Claro, me imagino A tocar la guitarra, te quedás acá pero a tocar la guitarra ¿Y sos medio colonizador así en los equipos de poner vos la música en el vestuario y eso? Antes sí, antes sí, después uno cuando va creciendo un poquito más ya se lo deja... A los más pendientes A los más pendientes No, y llegué un día al otro, hace... bueno, cuando... hace tres semanas, cuando llego a entrenar, viste, a todo lo que da... Sí, sí, sí Digo, por favor, muchachos, son las siete y media de la mañana, vamos a bajar un poquito No O vamos con la vela a puercar, una de esas Algo más tranquilo Claro Me aturdí Qué lindo Mirá, empiezan a llegar algunos mensajes de gato, un genio el gato, dicen por acá otro Lo crucé en la renga también al gato Sí ¿Te gusta? ¿Te gusta la música entonces? Me encanta la música Bueno, quién dice que el día de mañana no esté ligado a eso Mirá, pero que cantás, tocás No, 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 vamos a ver Bien, me la dejas ahí Ay, tirá una bonita Ahora sale de manager de un supergrupo Ahí va, por ahí Pero lo que haga, venía a dar la primicia de gato Obvio, obvio, obvio Cantabas en las concentraciones, tengo entendido también, cuando eras pendejo Tuviste ahí la aparición de algún expresidente de Newell cuando estabas cantando Y tuviste que seguir cantando Una locura, porque antes, viste que estaban, los mayores eran picantes, viste Sí, sí, sí Era medio dictador, eran los mayores Lo que decían lo tenía que hacer Y yo tenía 19 años, 20 años No podemos dar ningún nombre, ¿no? De algún dictador ahí perdido No, 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 y me acuerdo que uno de los referentes vino Eduardo López Sí, sí Y estábamos comiendo un asado, porque dos días antes del partido comíamos un asado todos juntos y Gato, tenés que cantar Y yo me reí, viste, no, iba a cantar tal presidente acá Claro, claro, voy a cantar Tenés que cantar Y empezaron todos, con las palmas, tal, tal Y bueno, tengo que cantar, ya está Y ahí arranqué a cantar ¿Y qué cantaste? No, no me acuerdo qué canté Un desastre Siempre que rock nacional te pusiste a cantar algo No, no, una cumbia Una cumbia Ahí tuve que cantar una cumbia Tremendo, tremendo Vamos gato, vamos gato carajo Empiezan a llegar muchos mensajes Sí, acá dicen que te esperan en Rivera Sí, también otro Tipo ahí de la liga provincial, no sé Te esperan para jugar en Rivera, dicen, no sé Tuve, tuve varias ofertas acá de algunos lugares Pero bueno, por ahora, seis meses, quiero estar tranqui y después veremos qué vamos a hacer Estás en esa, ¿no? De ni siquiera tocar una pelota, viste, que por ahí te debe pasar lo que decís vos De grupo de amigos que te invita a jugar y eso, está medio como, no, no Por lo menos ahora, desintoxicar completamente, ¿no? Sí, sí, por ahora, nada, con algunos proyectos Estoy haciendo el curso de técnico Ah, mirá Que me gusta mucho No sé si el día de mañana voy a hacer, pero lo quiero tener Y después, como dijiste, con mis amigos seguramente voy a ir a jugar Pero en esos torneos, por ahora no Tengo que estar preparado, que se juega bien ahí Ahí, viste, que hay algunos equipos que están fuertes Sí, vino, ¿quién vino? Bernardi Lucas Bernardi vino hace muy poquito Y dijo, se calentó en un par de veces, pues le van fuerte, todo Y se juega, se juega en gran nivel, digamos Sí, sí, qué raro, Lucas, que juegue con la rodilla como la tiene No, después dijo que, por eso fue ahí, se dedicó al golf directamente Porque ya se había cansado Dice que van fuertes y así con la rodilla como la tiene Y fíjate que nosotros por ahí, para jugar, vamos más por el tercer tiempo que por otra cosa Y después vamos a disfrutar Y los chicos que están jugando, se juegan el torneo, se juegan la vida Y es así, está perfecto Pero bueno, una patada de más, yo quiero seguir caminando tranquilo ¿Y hay otro deporte que te guste o que te interese? Me gusta mucho el básquet, cuando tengo la posibilidad, voy a ver a Spormen Unido Es el club donde me crié De toda la vida, ¿no? Se quedó de chiquita De toda la vida, sí, me gusta el básquet Y en realidad todos los deportes, ¿no? Pero el básquet es el que más me gusta ¿Jugabas de chico? No, no, mi hermano, mi hermano se iba a jugar Yo estaba ahí enlinchada con todos los pibes Claro, claro, claro Pero yo tengo el recuerdo, yo también jugaba el básquet acá Y tengo el recuerdo de, qué sé yo, jugar contra Spormen Y los más pibes decían Capaz que viene el gato formico y a ver, viste Pero, o sea, lo seguías bastante a Spormen Sí, sí, cuando A ver, cuando estaba afuera y me venía para Rosario Lo iba a ver, un partido iba a ver Lo iba a ver, viste Y prometía costillar a los jugadores Y no lo pagaba Y no lo pagaba Dale, vamos a ganar No, no, le prometía Tengo buena onda con, bueno, con el mono triperi Histórico de ahí Histórico de la primera de Spormen Sí, de ahí, de Spormen Grandes jugadores que pasaron por ahí Hermoso, ahí estamos charlando con el gato formica Si reciente te sumás y todo Van dos semanas nada más, gato Pero estás como, vas cayendo De toda, todo lo que hiciste, ¿no? En todos estos años Estás tranquilo ¿Cómo lo venís llevando, viste? Sí, estoy feliz Estoy, de algún modo, llamarlo vacío Porque di todo lo que tenía que dar en el fútbol La verdad que, bueno Por ahí comentaba, ¿no? Que en diciembre lo tenía medio decidido Pero mi hermano me llamó Para que vaya a jugar con él un año Me gustó mucho Porque, bueno Tengo a mi otro hermano que está con Diego Dabove Estaba en Huracán Mi hermano estaba en el mismo equipo Entonces estábamos en familia Y teníamos a la familia cerca A mi hija Y, bueno, pasaron seis meses Donde la pasé muy bien Un grupo maravilloso Pero ya lo había Lo había masticado, ¿no? A la decisión Y no me costó tanto Así que Hoy te puedo decir Que estoy muy tranquilo Muy feliz Y, bueno Quiero disfrutar De mi hija De Rosario De, bueno Algunos motivos personales Que uno Quiere estar, ¿no? Y estar presente Con la familia Más que nada ¿Deja mucho de lado Uno como Futbolista Alto rendimiento? Sí Más allá de que uno Sabe lo que hace Deja Deja O por lo menos Yo en lo personal No sé Me ha tocado No verla a mi hija Cinco meses Cuatro meses Cinco meses Cuando estaba en Inglaterra Casi seis meses Cuando estaba en Italia Por mudanza Por lo que fuese Entonces Es complicado Yo hablo de esa parte Después sí Nos hemos perdido matrimonios Me imagino Juntaba con los pibes Y hablar Casamiento De cumpleaños de 15 Que no podíamos ir Porque jugábamos O viajábamos Al otro día ¿Viste? Y decís, bueno Son cosas que uno Tiene que ceder Y no, no me arrepiento No me arrepiento Pero la verdad Que en el fútbol La he pasado maravillosa Eso te iba a preguntar Viviste cosas espectaculares En el fútbol Y a los más futboleros Se nos vienen como Muchas cosas a la cabeza ¿Tenés como así Un momento preferido tuyo Que te acuerdes? ¿O que digas siempre Lo tengo presente Este momento clave ¿Alguna concentración En algún partido? ¿Alguna charla Con algún referente? Todo lo que Concentración Lo he disfrutado al máximo Porque, bueno Un día antes Viste Los mates Las anécdotas Con los compañeros Me ha tocado Tener referentes Muy importantes Bueno Maxi Rodríguez Nacho Escoco Esquiavi El flaco Esquiavi Bueno En México Grandes jugadores En Inglaterra Roque Santa Cruz Mirá Viste Michel Salgado Michel Salgado No, no Grandes jugadores Fabricio Micoli Bueno Pablo Dybala En Palermo Que locura Me ha tocado Con grandes jugadores Y aprendí muchísimo De los grandes Y de los jóvenes Pero bueno Sí, recuerdo En México La pasé muy bien Porque Tuviste un lindo paso Ahí, ¿no? Por lo que se ve Sí, salimos campeones De la CONCACAF ¿Qué ciudad era ¿Qué ciudad era Gato? Perdón ¿En el DF? En el DF Sí, en el DF ¿Cómo hasta el toque? ¿Qué tal esa experiencia? Sí, sí Había Cuando llego Había un poquito de altura Allá Y le digo Bueno, me va a costar Correr Dos meses Claro Bueno, me costó Cinco, seis meses Me iban a limpiar Y el técnico me bancó Me dijo Quédate Y al próximo torneo Ahí salimos campeones La verdad que Que me bancaron Pero Era duro Una goglia tenía No podía más ¿Qué sentías? ¿Qué era? No, no Cuando echás dos, tres piques Sí Te ahogás ¿Viste? No, no No recuperás más No conseguir El oxígeno suficiente Para Y bueno Hasta que te vas acostumbrando Los entrenamientos y todo Pero Mirá Pero sí Los primeros días Me costó un poquito Gato De esos comienzos Por ahí Cuando ya Bueno Ahí te tenías que sacrificar muchísimo Para ir a entrenar Para ir a jugar los partidos En divisiones inferiores Rodeado también De futuras estrellas Recién hablábamos Afuera Tenías Al Billy Rodas Ahí cerquita A Messi En otra categoría Ahí cerquita ¿Crees que llegaste Más o menos A donde esperabas Que lograste más De lo que creías ¿Cómo haces ese balance? ¿A veces te pones A pensar un poco en eso? Sí Sí Como te dije antes Estoy muy feliz Con la trayectoria Que hice Sí En algunos momentos Uno Puso como prioridad La familia Y siempre cuando tuvo La posibilidad Volvió a Newell's Donde me podría haber Quedado afuera Pero no me arrepiento Fui muy feliz En Newell's Entonces Nada Estoy conforme Estoy conforme Y muy tranquilo Con la carrera Y decir Y decir Ay mirá River te buscaba siempre River era uno Que te tanteaba siempre Alguno de Europa También ¿Por qué no? No, no En River Me llamaron Cuatro entrenadores Que pasaron por ahí Bueno Mirá Sí Uno de los últimos Fue de lo mejor Pero Pero yo tenía La espina De no haber salido Campeón en Newell En el 2009 Entonces En el receso Que 2016 Que estábamos con Ocela Decidí quedarme acá Para tratar de De lograr El sueño Que tenía O la espina Que no habíamos quedado En el 2009 Pero después Sí Tuve Varias posibilidades Recuerdo El Villarreal Atalanta Pero bueno En ese momento Yo estaba bien En Inglaterra Estaba cómodo En todas esas decisiones Porque yo pienso Decisiones importantes Que tienen que ir tomando Bueno Los jugadores en general Pero te pasó Esto que nos contás ¿Quién te acompaña En la toma de decisiones? Siempre muy seguro Con mucha incertidumbre Decir Che me equivocaré O hay terapia Hay familia ¿A quién recurriste? Sí Entonces Yo a veces pienso No sé Salir un día Y me ahogo en un vaso de agua Y tomar decisiones De este tipo Y la decisión Es lo más difícil Claro De tomar No Muchas veces A ver Somos cuatro varones Cuatro hermanos Que jugamos al fútbol Y siempre me apoyo Tanto en ellos Como en mi viejo O en mi vieja ¿Viste? Y a veces Nada Mi vieja te imaginarás Que sabe más de fútbol Que cualquiera Y viste Me ponía a hablar con ella Los pros Los contras Con mi viejo Y bueno Después la última palabra La tenía yo Pero Pero sí Y bueno Ya cuando more Mi hija Creció Ya también Ella Che pa Tenés que venir a Newell Tranquila Tranquila Así que tenía presión A ver de ahí Mirá Llegan un montón de mensajes Gato Dicen Una vez fui a tu departamento Gato Quería A repararte la caldera Y me regalaste un short De cruzo azul Capo Dice por acá Mirá algún recuerdo Que llega A ver A ver qué dicen Escucha Qué grande gato Tuve La suerte de hablar con él Tiempo Hace más Mucho tiempo Mientras mi sobrino Blas lo tatuaba Me acuerdo que también Lo buscaban Cuando salieron campeones En Newell Que Lo buscaban de cábala A mi sobrino Y Le han mandado remeras Desde Inglaterra Todo Y él se debe acordar Blas Luca No sé si no Fue uno de los primeros Que lo tatuó Sí, sí, sí Blas Lo conozco Sí, uno de los primeros Que me tatuó Un Mickey Mouse Que ahora lo tengo que tapar Pero bueno Me duele Sí, sí Blas Un grande Un genio ¿Tenés muchos tatuajes? Sí, debo tener Sí, varios Quiero seguir tatuándome Pero Vamos a ver Ahora Estoy con Ezequiel Vía Piano Que es un crack Y bueno Está tatuando a Licha A todos los chicos Ahí a Di María A todos Se ve que no tienen Un lugarcito para mí Bueno, vimos que ahora Cuando estuvo Di María También lo estuvo Sí, estaba con ellos Bueno, va al reclamo al aire Che, hacete un lugar al gato Grande Un gran deseo ¿Tenés uno que prefieras así? La cara de mi hija Con una frase Los piojos ¿Qué frase? No, cierro los ojos No imagino algo mejor Tengo ahí Toda una manga dedicada a mi hija Y después el escudo de Newell Me gusta mucho Que lo tengo que retocar Y después tengo a Lionel Messi Tengo un par ¿Tenés una de Messi? Sí ¿Se la mostraste? No, no se lo mostré No se lo mostré Te dio vergüenza No, no, no Lo amo Lo admiro Lo respeto Y lo tengo yo ¿Qué onda esa despedida? La despedida de Maxi Bueno, primero El momento en el que entras Fue una de las ovaciones Más importantes del partido No me acuerdo Si se sabía ya de tu retiro Si todavía no lo habías comunicado Pero fue una de las ovaciones Más impresionantes De todo el partido Al lado de todos esos monstruos Pero ¿Qué onda también ahí Con Messi? Te da un poco de vergüenza Te acercás a saludarlo No le querés hinchar las bolas ¿Cómo te manejás ahí? No, no La verdad que Bueno Fue muy emotivo Muy agradecido A Maxi Que me invitó Sí, ya se sabía el retiro Y puede que la gente de Newell's Me haya reconocido por eso Y estoy Voy a estar toda la vida Agradecido a eso Y después sí Me encontré con varios jugadores No sé, por ejemplo Eber Banega Que estuvo con nosotros en Newell's Estuvo tres semanas Se vino a probar Eber Se vino a probar a Newell's Fue así realmente Vino a probarse Sí Lo amaban Porque nosotros ya lo conocíamos Él jugaba en Alianza En Oriental En varios lugares Claro Y recuerdo que Bueno Quedó, viste El Eber La rompía toda Y de repente se va ¿Qué pasó? Se fue el Eber Y a los dos años Dos años y medio Tres Ya estaba jugando Libertadores Con 17 años en Boca Digo Claro ¿Cómo no se va a ir? La rompe toda Entonces el otro día Entonces el otro día lo vi Y nos quedamos Hablando un poco de eso Con el Pocho la ves Y con todo Buena onda Con todos los chicos Que hacían mucho que no veía ¿Y había ahí algún Alguno que sea ídolo Además de Messi Por ahí de los más grandes El Bati Sí, pero con el Bati Sí, sí, sí Sí, recuerdo que jugamos Un torneo en Ramallo Hace muchísimo Después él sale campeón del mundo La sub 20 con mi hermano Con Laucha Entonces hay buena relación Lo conocemos de chicos Claro, claro, claro Es el Gato Formica Che, quien está acá con nosotros Y llevan más mensajes El Gato Formica me mandó un videito A mi hija cuando cumplió un año Él con otros Con Maxi Rodríguez Y otros chicos más De la prima de Daniel Me mandó un saludito Me encantó Un genio Mirá vos ¿Son Gran Asador? ¿Están diciendo por acá también? Sí Sí, me gusta Me gusta Prender el fuego Acá en YouTube dice Mirá, Gran Asador Anoche hizo una boga muy rica Dice por acá Esteban Fresca la noticia Sí Tiene que ser algún amigo Esteban Bulfonis Acá del usuario Del Bocha De la banda de Spawn Sí, ayer le hicimos unas bogas Riquísimas, la verdad Espectacular Hermoso A ver, pará Que paso un par de mensajitos más Estamos charlando El Gato Fórmica Qué bien que me cae El Gatito Fórmica Loco Yo lo conozco Al hermano de él El Guille Íbamos al mismo colegio Él iba al C Yo iba al A Y también de Central Córdoba La inferior de Central Córdoba Que obviamente Que el Guille Un crack Y llegó a primera Central Córdoba Pero qué bien que me cae el Gatito Qué golazo que hiciste en el Clásico Gato, te quiero tanto Te quiero tanto Un mensaje más Lindo escucharlo a Gatito Gatito Fórmica Tengo el placer de conocerlo Gran persona Gran persona También en común de Guillermo Su hermano Así que bueno Darle un abrazo A Gatito Y escucharlo Divino ¿Guille es el más bravo De los hermanos? El Guille Sí Es el más grande Mi ídolo futbolístico Porque yo lo veía jugar a él Y siempre fue medio despachatado Viste Picarón A los 18 años Ya estaba 19 Jugando en Central Córdoba En la B Nacional Y bueno Pero sí Ahora está muy tranquilo Pero la verdad que Que era un fenómeno ¿De qué jugaba Che? Y el Guille fue De enganche como yo Ah mirá Sí Era medio enganche Y después Cuanto más crecía Más para atrás iba ¿No? De 8 volantes Claro, claro, claro Qué grande el Guille No Ahora está con Diego Dabove En instituto Están ahí Están tranquilos Está bien Y bueno Pronto lo voy a ir a visitar ¿Qué tal la experiencia en Inglaterra? No te preguntamos Muy lindo Muy lindo La realidad que yo no había salido de acá De Rosario A ningún lado Fue una experiencia única Porque Bueno Tuve la suerte De que me ayudaron Mitchell Salgado Roque Santa Cruz Pero fíjate que la tercera semana Nos fuimos a Dubái A pasar un fin de semana Porque había fecha FIFA Sí Y yo digo Pero cómo es la charla Che pinta Dubái O sea Es así Claro No, le pregunto a Roque ¿Por qué vamos a Dubái? No, me dice Vamos a entrenar Con el calorcito Porque bueno La baja temperatura Ah, qué bien Le digo Bueno, me levanto el primer día en Dubái No veo a nadie No veo a nadie para entrenar Yo cambiadito El primer año Entrenaba todos los miércoles Acá veníamos de entrenar Claro, acá se entrena Todos los días Aparte Entrenábamos No exigían muchísimo Se entrenaba muchísimo Y allá todos los miércoles libres Dicía Che Qué raro Todo esto Pero bueno Tienen esa libertad Que el jugador Es profesional Se cuida Por ahí acá no lo podés hacer Y bueno Allá Se hacía Y la verdad que Fue único Fue único Porque tenía Liverpool A media hora 40 minutos Y me iba Una vez por semana A la caverna de los Beatles ¿Viste? Te iba a preguntar justo por eso A vos que te gusta tanto la música Exprimiste toda esa data inglesa ¿Viste? Que es tremendo Terrible Terrible Tuve la suerte De ir bastante a Liverpool Tuve la suerte De ir a Londres A ver los Rolling Stones En el 2012 Uff Así que al otro día Tenía que ir a entrenar Pero bueno Me dio un gustito Qué lindo ¿Qué más viste allá? Tirada data Así de banda No, me acuerdo que vi a Kim Vi a Santana Lo fui a ver con mi hija Y con mi vieja Que lo llevé Y algunos más fui Pero no recuerdo Claro, claro Te quedaron amigos De las etapas afuera ¿Argentinos o extranjeros? Mirá El otro día Hace Tres meses Por ahí Me hice muy amigo De Gael Chivet Un francés Donde yo pasé navidad Con él Todo Y vino a Patagonia Vino Con Nuno Gómez El portugués Hablo seguido No, no Una fiera Una fiera a todos Mirá ¿Notaste alguna Como barrera cultural? ¿Viste? Por ahí se dice Que qué sé yo Los vestuarios Que hay gente De todos lados Suelen ser un poco más fríos No se unen los grupos Pero te hiciste relaciones Sí, sí Hice relaciones Bueno, había Varios chicos Bueno De Congo De otros lugares Y la verdad que Son de primera ¿Viste? Después los ingleses Son divinos Te ayudan muchísimo Pero no tienen Esa cultura De juntarnos a comer A la noche Nosotros éramos más ¿Viste? Con el idioma ¿Cómo estabas? Con el idioma Bien Bien O sea, viajaste Y sabías algo Más o menos Nada Todo ahí Mucho menos Que lo básico Muchísimo menos Que lo básico ¿Nadie que hablara español? Sí, sí Tenía varios compañeros Que hablaban Pero eso es un garrón Porque cuando vos Más lo necesitás Más rápido aprendés Entonces cuando vos Tenés un compañero Que habla español Che, ¿qué dijo? Ay, vas a quedar Entonces, bueno Ya estuve dos años ahí Ya entendía muchísimo Y hablaba Me hacía entender Bastante bien Obvio que lo tengo Que perfeccionar Pero bien ¿En las concentraciones Compartías acá en Rosario Compartías con Sperduti? Estuve con el gordo Sperduti Y después estuve con el cabezón Bernardelo ¿Cuál era tu preferido? ¿Con cuál te llevabas mejor? ¿Que no te molestaba el ronquido? No sé No, no, no Espectacular con todos Con todos Con todos los que tuve Bien El único Lo mato, ¿no? Sí, ya está Que bien Sí, no El Chaco Jiménez en México Una locura Lo que fumaba Ah, sí Dejame dormir, por favor Dejame dormir Que hay un humo No se puede respirar, pibe ¿En serio? Una locura Pero no Después con todos Con todos Muy bien Muy bien Te escuché ahí alguna vez Contando que el Chaco Por ahí no sabía ser argentino Mexicano Que a veces le metía tonada A veces no Sí, el Chaco Cuando está con vos Te habla argentino Cuando está con un mexicano Habla mexicano Es un grande Y viste que hay que ser neutro Y hablar allá Si no, no te entienden Si no, no te entienden No te entienden nada Si no, no te entienden A ver, hay un par de mensajeros No, mirá quién está El gatito Qué crack Me acuerdo Me acuerdo cuando vino A comer a la filial De Ñubel Acá en Soldini Que recién había debutado Él creo En primera Vino con su hija Que era muy bebé Y se puso a jugar Ahí al fútbol Nosotros lo Habíamos varios pibes Nos pusimos a jugar al fútbol Y él vino Y se sumó Y tiramos un par de paredes Ahí con el Gato Fútbol 5 Genio Abrazo Mirá lo que dicen por acá Gato, está bueno Qué lindo es escuchar A toda esta generación De jugadores Que entendieron todo Y lo digo Siendo termo hincha de Central Un saludo para el Gato Muchísimas gracias Sí, la verdad que acá Por suerte Bueno, Fatura Brown también Mandaba mensaje Lo de Ñuve Con Lucas también Con Luca Bernardi Bueno, vino Gino Infantino Tuvimos varios Y con Nacho Escoco también Nacho Escoco Yo me lo perdí Lo mismo Sí, sí, sí Bueno, re bien Antes mencionabas a Schiavi también ¿Cómo era esa relación? Porque viste que los que lo conocemos de afuera Es como medio serio Distante Era peor que eso Con nosotros Era peor que eso ¿Cana? ¿Sí? ¿Era? Para nosotros El Gordo Esperdut Y para el Piri Para nosotros fue un padre Fue un padre Porque bueno En realidad Sí, mano dura Morir Exigirnos al máximo ¿Pero qué? ¿En los entrenamientos? ¿En la vida? ¿En qué? En todo sentido En los entrenamientos Fuera de los entrenamientos Que había que cuidarse Que recuerdo que un día Jugamos un tenis fútbol Y jugamos Fuimos a Mar del Plata Y jugamos por un alfajor A Habana ¿Viste? Carísimo Carísimo Y yo no tenía un mago Pero digo Al flaco me lo como Claro 10 a 2 No ganó Y digo Ya está No se lo pago Si el flaco No necesita Al otro día Adelante todo Pendejo Me tenés que pagar Al alfajores Porque si no te arranco la cabeza Si flaco Si Cabezón Bernardelo Prestame plata Que le tengo que pagar Le tuve que pagar La locura No me cago Pero un día Recuerdo No esto es real Un día recuerdo Que le tiro un caño Viste Atrevido Mal Mal Y pasó el caño Pasó Pero yo no pasé Me pegó en la boca Y me pegó en el tobillo Ah el doblete Mal No me pidió disculpas Pero me rompió Viste sangre Si si Bueno Al otro día Había entrenado Con el canastito Ta 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 Me freno Y me dice Gato vení Viste Otra vez La verdugueada Ya está Me dice Vamos a hacer un trato Si Bueno me tirá macanio Y yo no te pego más Listo Le di la mano No le tiré macanio Y de ahí Y después quiero rescatar Otra cosa del flaco Jugamos contra River El día anterior Me entran a robar a mi casa Me robaron toda la La ropa que tenía Bueno dinero Todo Nada viste Al otro día Voy a concentrar Perdón Y el flaco agarra La tarjeta de crédito Me dice Toma esto para vos Comprá todo lo que necesite Cualquier cosa No me lo tenés que devolver Nada Toma esto para vos No flaco Tranquilo Muchas gracias No no Una fiera Un señor Que te pasas Y voy a estar por siempre agradecido Al flaquito Que hermoso Que linda Que contás Y otras anécdotas Así con referentes Que te tomaron Así en esa época Todo Otro que te haya ayudado más No no Si me ayudaron muchísimo Porque me llevaban a entrenar Porque yo en un momento vivía en Villa Gornador Galvez Y el Colo Re me llevaba a entrenar Mirá Bueno Diego Torres Machín Hay una banda que me llevaban a entrenar Y entonces Eso no me olvido Porque si no te tenía que tomar el bonde Quedaba re lejos Claro Viste Quedaba muy lejos Y me daban una mano Los chicos Acá repasando un poco Tenemos Bueno Villar Guzmán Ezequiel Garay El Turcusaín Bueno Nacho Escoco El Burrito Ortega Llegaste a jugar O Vos estabas todavía en inferior Y él ya te conocía de ahí No Yo alternaba con reserva Y él Me buscaba Viste Me buscaba Me decía Vos sos parecido a Cacá Vos sos parecido a Cacá Si Le digo La cara no va Porque El otro la rompe toda Y Bueno Ahí empezó una relación muy linda Y Y cuando jugamos Newell y River Fui por todo Digo Burro por favor La camiseta El short Las medias Y no le pedí los botines Porque me dio cosas Tenés la de Messi O sea La La cercanía ahí Porque jugaste Compartiste inferiores Pero también Tenés una con Diego ¿No? Te llamó para jugar a la selección Si 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 Tuve la suerte Que nos llamó a la selección local Con Bernardelo Y bueno Fue después del partido con Central Que empatamos uno a uno Que me toca meter el gol Y yo llego A Ezeiza Con una ruptura Ahí no pude jugar El amistoso con la selección Pero Tuve Tuve un ida y vuelta Con el Diego Que no Que no me lo voy a olvidar Y la verdad Que también Agradecido por siempre Y lo que fue Como jugador Y lo amo ¿Te acordás algo ahí De ese primer encuentro Ese primer cruce Con Diego Te quedó alguna imagen Ahí guardada? Recuerdo que venía Todo chuequito Caminando Y tenía un perfume Que la verdad Un abrazo Un abrazo hermoso Le digo Mirá el perfume Que tiene este muchacho Se quedaba impregnado No pero aparte Viste Te empezás Quedás ahí temblando Es el Diego El Diego El Diego Te llama él ¿Cómo es la onda? Te avisa que te va a llamar Te llama el directo Un ayudante ¿Cómo te citan? No No recuerdo bien Si me llamó Mancuso O llamaron directamente Al club Para que vayamos Él no Él no me llamó Él no me llamó Mirá ¿Qué tal Dybala? Que lo nombraste antes Y todo ¿Qué onda? Piola Buena relación No Con Pablo Tenemos muy buena onda En el cual Bueno Me ha invitado A jugar partido A beneficio Allá en Laguna Donde es él Nada Estuvimos en Palermo Italia Seis meses juntos En la cual Bueno Él estaba solo Y compartimos Mirá Muchos días Venía a comer a casa La verdad que Que tanto él Como toda la familia Son maravillosos Y bueno Estoy muy contento Por el presente De él Y esa época De Sicilia ¿Qué onda? Fueron pocos meses Pero estabas con Muchos argentinos Bueno también Hay un mito Sobre la mafia Siciliana Qué onda Esa experiencia Nos ha tocado Justo éramos 6-7 argentinos ¿Qué más estaba? Estaba 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 Ale Forlín Estaba Santi García El Messi Estaba Muñoz Estaba Bozeli Estaba Pablo Estaba yo Y no recuerdo El Mudo Vázquez Estaba No Se había ido Ya Y No y recuerdo Un día que voy a entrenar Y estaba Fabricio Micoli Y un crack Un fenómeno Y recuerdo Que tuvimos que juntar 50 euros cada uno Para Seguridad No sé por qué Pero bueno Tuvimos que dar No preguntar Había quedado de mal Había quedado de mal Había quedado de mal Mejor lugar en el que estuviste Fuimos nombrando varios Pero para vos hoy Con el recuerdo Y todo Mejor lugar en el que estuviste Sacando Newbles Obviamente Si Newbles Fue mi vida Pero Yo creo que La pasé bien en todos lados Donde estuve La pasé muy bien Pero México Tengo un cariño Muy especial Con la gente De Cruz Azul Que fue la cultura La gente Tu presente La gente Muy respetuosa Muy caballero Muy servicial Bueno El grupo que me tocó Maravilloso Donde Tuvimos la suerte De salir campeón El presente que tuve Creo que uno de De los mejores momentos Futbolísticos míos Y bueno La verdad que Que lo recuerdo Con mucho cariño Y cada tanto Cuando puedo Me voy Ah, te vas para allá Sí, me voy para allá Por el Chaco Jiménez Por cien Te quedaron relaciones allá Me quedaron Fue la despedida Del Chaco Jiménez Me invitó Fui a jugar También Con todos unos monstruos Terribles Y la verdad que Cuando tengo la posibilidad México me encanta Qué lindo Es el gato Fórmico Quien está con nosotros Un técnico Que te haya gustado Que te dirija Y no pudo ser Y hay dos Hay dos Uno Es el Tata Que yo estuve a punto De venir en el 2013 Y no pude Por Porque bueno Porque no se pudo Porque fui solo Con la directiva De Blackburn En Inglaterra Y no se dio Y pero bueno Lo que Lo que fue el Tata Como técnico Me parece una Persona excelente Y un profesional Excelente Y el otro Gallardo Si Tenía la posibilidad Pero bueno No se dio Porque me quedé Acá Elegí quedarme En Newell Pero fue uno De los que Los que te hubiera gustado Si Si la verdad que si Como trabaja Como te exige Como te exprime La verdad que si Hablamos algo afuera Pero no Quiero que Que todos Escuchen esto Respecto a Bueno A esa etapa Con Messi Y el Billy Rodas En divisiones inferiores Que te acordás De cada uno Sobre todo del Billy Que bueno Que al final Quizá no No triunfó En primera Como esperaba Todo el mundo Y al A ver Tanto al Billy Como a Leo Lo venían a ver Todos Venían Mucha gente De otros lados A verlo A ellos dos Jugadores Terribles Bueno Leo ya sabemos Pero el Billy Fue un jugador En el cual Daba gusto Verlos Viste Yo te decía Que a los 11 12 años Enganchaba para izquierda La clavaba al ángulo Para la derecha La clavaba al ángulo Y nosotros Que éramos chicos Lo veíamos Viste Al Billy Porque era Ese jugador Que te rompía esquema Que con un freno Te dejaba pagando Y decís Cómo juega el negro este Con los dos perfiles Dios mío Bueno Después estuvimos juntos En reserva Primera Y ya después El Billy se va Jugó toda la vida Con mi hermano En el cual Bueno Una lástima Porque Daba gusto Verlo jugar Daba gusto Daba gusto Hermoso Gato Gracias Por este ratito En serio Teníamos muchas ganas De que vengas Por favor Para mí un placer Y muchísimas gracias A ustedes por la invitación Gracias Gato El Gato Formica Con nosotros Pará Gato Antes de cerrar Dame una canción Para cerrar De lo que vos quieras Vamos con Capanga El Universal Dale Vamos con Capanga El Universal De lo que vos quieras